Puebla no le anota gol a nadie Y si me da pues un poquito de lástima Fue a ti que te insultaron y merecidamente Que aquella época de Manolo Lapuente y los campeonatos ya fue Jesús Rodríguez nos dijeron tontos Nos dijeron que esta serie estaba muy peleada Nos dijeron que no sabíamos nada Nos dijeron que subestimábamos al Puebla Nos dijeron que te insultaron Porque creo que les dijiste Cenicientas El Puebla no le anota gol a nadie Y ahora tiene que meter tres sin que le metan uno Porque si le meten uno tiene que meter cinco en el Esteo Cautemoc Está listo, ¿no? Santos es finalista del fútbol mexicano Sí, 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 sí Lo dijimos bien, ¿no? En la ida iba a ser un partido bien duro para el Puebla Y sí me da pues un poquito de lástima por toda esa gente Porque el poblano se volvió bravo, ¿eh? O sea, su community manager Les metió como este chip de Y nosotros respondemos y decimos y demás Pero en donde se responde es en la cancha Y aún así, yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Creo que el 3-0 de la ida es muy castigado Porque no veo un partido tan distinto en llegadas En proponer lo del Arcamón Un 3-0 parecería como si hubiera estado atrás, ¿no? Creo que estos dos goles del mudo Aguirre Le dan un rumbo completamente distinto Todavía Puebla iba por un solo gol Y la tuvo Ormeño Y tuvo oportunidades para hacer ese gol Y simplemente no cayó Yo creo que si hubiera caído un gol Aquí hubiéramos tenido otro tipo de discusión Ya es prácticamente imposible, ¿no? No es Cruz Azul-Santos Así que no creo que no va a haber gran inconveniente Lo va a ganar Santos Así de sencillo Y sobre todo, y seguir mencionando Y a lo mejor se malentiende la palabra Cenicienta, pero es que así es Un equipo poblano que históricamente No es protagonista Que aquella época de Manolo La Puente y los campeonatos Ya fue hace mucho tiempo ¿No? Pero que es muy decente Y que con este grupo de jugadores Hizo un muy decente torneo Y todavía está siendo una muy decente liguilla Habrá gente que Ah, sí, acuérdate de Grecia En la Eurocopa Nadie creía en ellos Acuérdate del 4-0 de Cruz Azul A ver, sí Pero es Santos, ¿eh? O sea, Santos es uno de los equipos más serios Que se ha tenido en esta liga, Luis Sí, no Y lo que está jugando Santos Es probablemente el mejor equipo de la liguilla Con todo lo bien que ha hecho Pachuca Con todo lo bien que ha hecho Cruz Azul El que tú quieras Santos es el mejor equipo de la liguilla Le metió 5 al Querétaro Derrotó al Monterrey Le metió a 3 en la ida al Puebla Ojo con lo que está haciendo Santos Están en su mejor momento del torneo Y tuvieron un muy buen torneo Y Puebla tuvo un excelente torneo Pero están en su peor momento Otra vez lo decimos Creo que ya son 5 partidos en fila Sin meter gol El único gol fue un autogol de la Atlas Ojo, Puebla O sea, y es un equipo explosivo Han metido más de 3 o 4 goles En varios partidos de este torneo El tema es que Este partido lo van a tener que jugar perfecto Van a tener que meter 3 goles Sin que Santos les meta uno Es muy complicado Es muy complicado Y Puebla se va a tener que ir al frente Desde el primer minuto En cualquier contragolpe les arruinan el partido Este es un típico partido de liguilla de fútbol mexicano Que puede acabar 6-2 Que puede acabar Y para el Santos No para Puebla Que es el que necesita los goles Pero por la desesperación de Puebla Desde el minuto uno Es un partido muy diferente al de América Pachuca Que eran dos goles de diferencia Y América tenía al menos un gol de visita Y la venta Era diferente Muy diferente el resultado Creo que es imposible de remontar Sí Pumas se lo hizo a Cruz Azul el año El torneo pasado Es diferente Pumas era un equipo muy bien armado Lo mismo que Puebla Pero Puebla está en su peor momento Hoy por hoy Para respetar Y para Realzar el gran torneo del Arcamón Y su Puebla Y Ormeño y todos Pero hoy por hoy No están a la altura de Santos Sí, sí, sí Y no Insisto que no se malentiendan Pero no están a la altura como tal De la liguilla en plantel O sea, creo que es un punto No, es que la verdad Es que sí O sea, pasaron Pasaron por que juegan contra Atlas Diles la verdad Atlas le ganó a Tigres Que para nosotros Tigres era campeón O sea, era el favorito campeón Casi desde la fecha uno Por eso pasaron El Puebla le ganó a todo mundo en el torneo No es cualquier equipo Nada más no están en su mejor momento Se acabó, no pasa nada Por eso mismo, ¿no? Pero que no estén a la altura Es cuando Cuando volteas a ver a tu banca ¿Y a quién pones, Luis? Hay que ser muy sinceros Puebla con poquito Con cinco o seis jugadores Una columna vertebral Digamos Muy decente Armó algo Algo bien Pero llegar a la liguilla Y de esta manera Con lo que puedes Vaya No es que Puebla iba a llegar a ser protagonista No comparemos Las dimensiones ¡Es semifinalista! ¿Cómo no va a ser protagonista? ¡Es semifinalista, Jesús! ¿Este semifinalista? ¿Este es un semifinalista? ¿Es? ¿Este Puebla es un protagonista? No, no, no No te quieras ganar likes De estos desgraciados Que nos vinieron a insultar el pasado Ah, no, fue a ti Por favor, ¿eh? A mí no No, no, no Fue a ti que te insultaron Inmerecidamente ¡Ay! Sí Cenicientas Equipo chico El Puebla Se ha demostrado En estas semifinales ¿Qué más quieren? Amigos Si siguen viendo esta proyección Hasta este momento Esta misma Este mismo Jesús Rodríguez Así Ah, este es un equipo chico Este equipo no sirve para nada Es lo mismo que dijo De Pumas Cruz Azul El torneo pasado Cuando perdió un 4-0 Ah, este Pumas Ya viste Lilini No sabe nada ¡Ah! Puede pasar todo No lo veo No lo veo sucediendo No va a pasar A lo que voy es No sé Este fue un gran torneo Para el Puebla Son semifinalistas Sí Son top 4 del torneo Punto Punto Tú les diste El moto de protagonistas ¡Protagonistas! Para mí no lo son Para mí no lo son No, hoy ya no Porque perdieron 3-0 en la ida Pero en un equipo Cuando Cuando inició el partido Este jueves En Torreón Santos Tenía las mismas probabilidades De salir campeón Que cualquiera de los otros 4 semifinalistas Y tenía El 100% más de probabilidades De ser campeón Que tu América Que Tigres Que Chivas Que Botterrey No engañes a la gente Luis No tener las mismas probabilidades No tener las mismas probabilidades Que Cruz Azul ¡La misma! No engañemos a la gente No, no, no No tener las mismas probabilidades De Cruz Azul Pues de verdad Puebla tenía el 25% Igual que los demás equipos Puebla Llegó a semifinales Y eso ya es el triunfo De la década Con eso que se mantengan 10 años Bueno, con las reglas Del fútbol mexicano Se van a mantener Toda la vida En primera división Sin ningún problema Bueno, no hay descenso Hasta en tres años Creo que ya regresa El descenso Pero seguramente Algún equipo Saldrá beneficiado De no descender Cuando les convenga Pero ya Jesús, basta Estamos debatiendo Si fue un buen torneo Del pueblo o no Los dos estamos De acuerdo Que ya están eliminados Es muy poco probable Ahora sí Yo te decía Que antes de ese partido Tenían el 25% De ser campeones Hoy tienen el punto 000001% Creo que hay más probabilidades De que no se presente El Santos Por causa de fuerza mayor Y que la Liga MX Determine Que Puebla gana 3-0 Como sería el reglamento Y con eso avances Eso sería Lo mejor que le puede pasar A Puebla Porque si Santos Se presenta La Serie A O Temo La Serie está definida Sí, sin duda alguna Está definido Y Claro Lo dijiste Es buen torneo De Puebla Y así será Y la gente Estará muy orgullosa Eso también Mejor torneo Que 14 otros equipos Punto No Es más El Puebla Con su nómina cortita Mejor torneo Que el América Eso también O sea, creo que Ya a final de cuentas Bueno Entonces ¿Qué digo Luis? Obviamente Entonces ¿Qué digo? El América está de vacaciones Hace 10 días Jesús Obviamente Que es mejor torneo No Yo creo Que a final de cuentas Es un torneo Vivo Decente Llega Eres mejor Porque llegaste a semifinales Pero bueno Sin duda alguna Habrá que poner Cada cosa En su dimensión Y creo que Lo de Puebla Está muy correcto Ni hablar ¿Qué más se puede hacer? Amigos De Bamos de Deportes Gracias por vernos En las proyecciones Si quieren comentar Si quieren comentarle La mamá A Jesús En los comentarios De YouTube Sin ningún problema Yo también Yo también recibo insultos No pasa nada Pero Es lo que hay Los dos estamos de acuerdo Que Santos Es finalista Del fútbol mexicano Sí Sí Santos Es finalista Del fútbol mexicano Y bueno Ya veremos la final Pachuca Santos Uy No la va a ver nadie No la va a ver nadie Nadie Amigos de Bamos de Deportes Hasta la próxima